Como segundo tema vamos a hacer una canción también dedicada a otros compañeros que estallaron combatiendo sin entregarse El periodista y compañero revolucionario montonero Rodolfo Walsh y una hija, María Victoria Walsh, que murió, se suicidó antes de entregarse a sus enemigos en la calle Corro y esto está dedicado a los mártires del combate de la calle Corro y a todos aquellos que prefirieron morir con dignidad y decisión revolucionaria antes de entregarse Y dice así ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! �� han demostrado que esta vida hay que seguir, cuando se debe vivir, para que los otros vivan, morir con la frente altiva, es marcar un porvenir, en el que han dejado vivir sus tan generosas vidas. Hoy recuerdo sus partidas en estos tiempos tan duros, donde hay ambición y apuro por subir a un escenario, en riedos estrafalarios y utilizando el tumulto para escaparle a los bultos de un quehacer extraordinario, que es golpear a los falsarios, sin duda y sin temores, y hacerles pagar dolores a los grandes empresarios. No hay tregua para el corsario que juega a la democracia, golpear a la aristocracia es de revolucionarios. Ni milico, ni empresario, ni pillo de profesión, deben torcer la visión que tenemos en la vida, terminar con la bandida, actitudes que negocia, sin la vital sacerdocia de liberar la nación, y a los que odian al montón, darle cerca de esta vida. Honrar a estos compañeros y compañeras leales, es liberarnos de males, como rebeldes enteros, a pechurar en teveros, sin echar nunca pa' atrás, golpearles del capataz, al trompa que saquea todo, es justo y único modo de servir a los demás. Morir peleando además, sin traigo y sin acomodo, morir peleando además, sin traigo y sin acomodo, es recordarnos a todos aquellos que no están mal. Gracias.